Aquí estoy ante ti y en tu presencia me postro Señor Te quiero adorar, tu nombre exaltar y mi corazón sediento preciso entregar Ya no puedo más si no te tengo Señor Eres mi refugio y mi salvación Llena mi corazón, cubre con tu amor Toda mi vida y todo mi ser Transformame, haz lo que quieras de mí Yo me rindo a ti Llena mi corazón, cubre con tu amor Toda mi vida y todo mi ser Transformame, haz lo que quieras de mí Yo me rindo a ti Jesús Jesús Comenzando este nuevo mes de septiembre Venimos Padre a presentarte nuestras vidas una vez más a tu servicio Una vez más disponibles para recibir el caudal de tu misericordia expresado en Jesucristo Con su misericordia, con su rayo de luz, de perdón, de amor Para que con la fuerza del Espíritu Santo sigamos perseverando en nuestra fe En nuestra oración Al comenzar el mes de septiembre El arzobispo de Manizales, Monseñor José Miguel Rodríguez Gómez Ha expuesto Su intención para este mes Y nos llama a tener en cuenta tres momentos en este mes El primer momento La celebración de la Semana de la Paz Del 4 al 11 de septiembre Que la hemos de preparar con la oración Y lo haremos en esta oración Para que todos sintamos el llamamiento a la paz Y erradiquemos definitivamente de nuestra vida Todas somos de violencias Venganzas Iras Actitudes Desafortunadas De odios Nos invita también a la jornada Por aquellos que se hayan detenido En cárceles Y también nos invita A la celebración De la Semana Bíblica En la última semana de septiembre Estas intenciones, Padre Queremos presentártelas En este día En esta tarde En este momento De oración De inmensa unidad Sabedores de tu misericordia Por eso nos presentamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo También nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, fuente de vida insondable misericordia, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Amén. Y con tu gracia seguiremos en esta tarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios. Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco mis pasos guiará ¡Gracias!